¿Qué nos dice el presidente del Congreso? La presentación que realmente le hemos dado los 130 congresistas, ¿no? Y qué bien, qué bien que realmente de alguna forma vaya tomando posiciones firmes, que corrija los errores del pasado, porque es increíble que por una opinión de un administrador, por una opinión de un tesorero, de personal administrativo, realmente... Tremendo lío político, ¿no? Claro, y sin pasar por la presidencia del Congreso. O sea que acá lo que hay que sumar es, de alguna forma, valorar y felicitar al congresista Salguana, que está asumiendo con responsabilidad la presidencia. Ahora, ¿usted cree que no sabía la presidencia anterior, que la mesa directiva anterior no sabía de esta decisión administrativa? Lo dudo, lo dudo totalmente. Y creo que ahí podemos decir que realmente al presidente anterior le faltó autoridad, ¿no? Porque no creo que no se haya enterado. Y dejar pasar por eso que me parece que debería revisarse realmente un procedimiento administrativo para estas personas que, indebidamente, haciendo abuso de su cargo, nos han causado un daño muy grande, ¿no? Correcto. Ahora, los vicepresidentes son Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre, que muchas veces vota con Fuerza Popular. ¿Confía usted en que ellos reciban, digamos, con recepción, como lo ha dicho el presidente, utilizando su propia palabra, del señor Salguana, esta propuesta? Y particularmente yo apuesto que sí, porque realmente... Sí, pero es que de todas las consultas, de todas las opiniones legales que se tiene, definitivamente, salvo las opiniones de parte, no le corresponde. Entonces, por ese lado, creo que de alguna forma van a hacer quizás eco a la legalidad, a lo correcto y no a lo incorrecto. Claro, pero Patricia Juárez representa una bancada. Bancada que, por ejemplo, el que recuerdo en esos momentos Alejandro Aguinaga, ha dicho que es su derecho y que no se le puede quitar un derecho constitucional. Bueno, pero esto te digo, mira, pero creo que una cosa son las opiniones de parte, que es lo que siempre va a darse, pero otra cosa ya es, ha pasado algunos días, ya hemos escuchado de diferentes actores la parte correcto o no es correcto. En este caso, creo que me parece que van a actuar coherentemente para corregir un error. Correcto. Patricia Juárez hoy se pronunció respecto al tema. Vamos a escuchar a la primera vicepresidenta del Congreso. El tema de la pensión corresponde a un pedido expreso que hace el presidente Fujimori y su defensa, y es un tema que responde a un trámite estrictamente administrativo del Congreso. O sea, son las entidades administrativas, llámese asesoría legal y del área de presupuesto, quienes son los que emiten un informe, en este caso, favorable a la pensión del presidente Fujimori. La verdad, nosotros opinamos que este tipo de pedidos no deberían de ser dirigidos al legislativo, sino más bien deberían de ser en su momento, cuando corresponda, hacia adelante. Y creo que por eso es que debe haber una regulación clara al respecto, debe darse, digamos, debe otorgarse de parte del Ejecutivo, que es a quien le debería de corresponder, por tratarse de expresidentes. Hay algunos proyectos de ley, ¿no? Entiendo que deberían de, digamos, revisarse. Creo que el marco legal es confuso. Creo que sí debería el Congreso abocarse, porque si hay algo que genera, en muchos de los casos, siempre incertidumbre y genera opiniones, en contrario, es porque no existe una normativa, digamos, aplicable, que sea clara y que no admita dudas, ¿no? Entonces, creo que el Congreso sí debe abocarse a revisar y creo que debe dar el marco legal exacto para que no hayan interpretaciones. ¿Qué es eso sobre la pensión? Lo que conversábamos hace minutos, ¿no? Un marco legal concreto. ¿Qué me dice usted? Sí, mira, al escuchar a la congresista Patricia, en realidad, también igual, saludo, ¿no? La transparencia y la sinceridad, como lo dice. Ellos pidieron, y como en la vida hemos aprendido que pedir no cuesta nada, a ver qué sucede. Y encontraron fácilmente ahí tendido la mesa, ¿no? Y realmente, ¿qué más se han querido, no? Pero yo creo que ella sí está, de alguna forma, entendiendo de que tenemos que tener, actuar en función a argumentos más sólidos. Claro, ella habla de temas administrativos y su resolución administrativa que se dio, pero el viernes se va a convertir en una decisión política, cuando la mesa directiva toma una decisión. Sí, yo aplaudo, como te digo, a la participación de ambos y estoy en la línea de que se va a corregir, de alguna forma. Correcto. Valdemar Cerrón también se pronunció, segundo vicepresidente del Congreso. Vamos a escucharlo. Un presidente que esté vivo debe recibir esa pensión, y también los finados, porque nuestro país le agradece al señor presidente que ya cumplió su función, como cualquier funcionario público, y una vez que deja de ser presidente, deja de serlo. Yo escuché algunas voces que deben tener prerrogativas y todo eso, son opiniones que las respeto. Sin embargo, en un periodo de crisis como nos encontramos, creo que debe considerarse lo mismo para todo funcionario público. Eso es un tema netamente administrativo, que si el presidente de la mesa directiva considera necesario, de acuerdo a los asesores, de acuerdo a las consultas que se hagan, asumirlo, tendremos que asumirlo como mesa directiva. Hay quienes han considerado incluso que este tema de la pensión de Alberto Fujimori fue uno de los que se trató durante las negociaciones para la mesa directiva. Totalmente falso. Aquí se especula demasiado, y les vuelvo a repetir, no existe el fujicerronismo, ni apepismo, ni avanzapaís. Aquí lo que existe es la institucionalidad de partidos políticos que estamos en la mesa directiva. No existe fujicerronismo, dice. Bueno, es lo que dice el señor Sarrón. Es un tema administrativo, pero si el presidente del Congreso lo lleva a una situación de mesa directiva, se analizará. Entonces ahí ya la mesa está servida para que también él tome una opinión. Pero, mire, este tema también debe llevarnos a la reflexión, ¿no? Yo creo que es un tema que de alguna forma también nos dice que el presidente anterior realmente no actuó con responsabilidad, ¿no? Porque yo hasta ahora realmente me es difícil creer que no se enteró. Que fue una salida para él quedar bien, posiblemente no, pero le faltó actuar con mayor responsabilidad. Y sancionarlo, él mismo debería sancionarlo, es funcionarios. ¿A quién? A los administradores que realmente... Ha dicho que lo va a plantear también el día viernes. Deben ser sancionados, ejemplarmente. ¿Usted conocía a esta señora, Heidi Valdés? No. ¿Sabe quién es? No, bueno. ¿Se pasó por APP Heidi Figueroa Valdés? Ya, no. Como te digo, dos años que no estoy participando en el partido y no conozco a la señora, señorita. Claro, pero ella está inscrita desde el 2008. Ya, sí, pero definitivamente no lo conozco. ¿Y en el Congreso tampoco la conocía? No. ¿Es jefa del Departamento de Recursos Humanos? Sí, pero como mis trámites por ahí no van, no tengo mayor opción. ¿No va la Departamento de Recursos Humanos? No, definitivamente creo que es la razón que no lo conozco, ¿no? Hoy usted presentó un pedido, lo tenemos allí para mostrar un pedido a la Procuraduría Especial, la Procuraduría del país, para que se inicien acciones respecto al cobro de la reparación.